bienvenidos al espectáculo rociero de ortigosa sus cosas del rocío ortigosa vuelve a sorprender con un espectáculo que te hará sentir y vivir el camino del rocío interpretando temas propios al son de tangos rumba sevillanas fandangos su estilo inconfundible la frescura en sus voces su sello más contemporáneo elegante y personal que comience el espectáculo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con su cosa de rocío. Con su cosa de rocío. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis, Baeza? Bueno, contando ya los días tan primavera. Y los pocos días que quedan para que llegue esa romería, ¿no? Bueno, pues estamos encantados de volver una vez más a esta maravillosa ciudad, patrimonio de la humanidad. Yo me siento en mi casa porque... Ya soy de aquí. Casi. Y el corazón partió, ¿no? Y el corazón partió, ¿no, Melio? Vamos a hacer esa sevillana que tuvimos el gran honor de ganar el primer premio a la mejor sevillana. Y yo mirando tu cara. ¡Vámonos, señor! Y yo mirando tu cara. 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 Que es lo que tiene rocío. Que al verte me tiembla el alma. Que es lo que tiene rocío. Que al verte me tiembla el alma. Cuando rompo la mañana, esa luna de rocío. Cuando rompa la mañana, vendrá mi tía de reina y yo mirando tu cara Me gusta verte rocío al clarear la mañana Al clarear la mañana, me gusta verte rocío al clarear la mañana Al clarear la mañana, como te mese tu pueblo a repicar las campanas Como te mese tu pueblo a repicar las campanas Cuando rompa la mañana, es el lunes de rocío Cuando rompa la mañana, vendrá mi tía de reina y yo mirando tu cara En tus varales rocío quiero quedarme dormido Quiero quedarme dormido en tus varales rocío Quiero quedarme dormido en tus varales rocío Quiero quedarme dormido Quiero quedarme dormido en tus varales rocío Cuando rezando, rezándote por los míos Para pedirte llorando, rezándote por los míos Cuando rompa la mañana, es el lunes de rocío Cuando rompa la mañana, vendrá mi tía de reina y yo mirando tu cara Rocío de la mañana Dueña, dueña del corazón mío del corazón mío te llevan los armonteños sobre sus hombros heridos te llevan los armonteños sobre sus hombros heridos cuando rompa la mañana es el lunes de rocío cuando rompa la mañana vendrá vestida de reina y yo mirando tu cara bueno amigos de Baeza como dice Emilio, mi hermano es cierto que él se siente aquí es su segunda casa, su segunda tierra pero bueno, yo también os tengo mucho cariño que venga menos por aquí porque son muchas las ocasiones que hemos tenido eso la oportunidad de cantaros esta es la segunda vez tú tienes cariño por los virolos hombre, hay que decir que cuando tú venías las primeras veces te traías los dulces allí a Malga Rincón es lo primero que yo conocí pero bueno, los dulces, la gastronomía es espectacular hay que decirlo pero sí, que hemos tenido la suerte de cantaros muchas veces hemos estado en feria, hemos estado aquí por estar nuestra segunda vez en este gran teatro en navidades y bueno, la verdad es que nos sentimos super a gusto porque es verdad que ha sido un público de maravillas que nos arropa y nos sentimos pues como en casa vamos a hacer hoy un estreno con los músicos en directo que venimos con estas figuras que siempre nos acompañan de estas sevillanas que hemos lanzado hace unos días si alguno habéis visto por redes sociales mayo se viste de fiesta así que para todos vosotros vamos a estrenarla aquí porque como una señora rociera que hemos querido hacer este año pues para todos vosotros va este tema ¡Vámonos, familia! ¡Vámonos, familia! lo sabe la cigüeña lo sabe el río lo sabe el río lo sabe el río lo sabe la cigüeña lo sabe el río lo sabe el tomillo y la delfa que han florecido tan florecido el tomillo y la delfa tan florecido el fuego de la arena la arena del ojo al río lo sabe el río lo sabe el corazón que ha visto una amapola nerviosa por los trigales los trigales ha visto una amapola por los trigales buscando una señora divina que el lunes sale no sabe el río no sabe el corazón bombón que cambia de canción bombón con sus latíos se dice mayo de fiesta nos vamos para los tíos no sabe la campana y el carretero y el carretero y el carretero lo sabe la campana y el carretero y el sol de la mañana que luce desde los cielos desde los cielos el sol de la mañana desde los cielos bailando a sevillana despierta por los senderos no sabe el corazón bombón que cambia de canción bombón con sus latíos se dice mayo de fiesta nos vamos para el rocío tronillo de cohete por canaliega por canaliega por canaliega por canaliega anuncia que de todos lugares romero llega romero llega de todos los lugares romero llega que usando tu vara de rocío quita su pena no sabe el corazón bombón que cambia de canción bombón con sus latíos se dice mayo de fiesta nos vamos para el rocío para el rocío y o por el rocío y o no sabe el rocío y o no sabe el rocío